Si tú tienes celo, no me vengas con cuento Yo te dije que yo no quería nada serio No te pongo excusa, es que yo lo intento Pero no me sale bien, no sé cómo va eso No me quedan días para verte Pero en la noche quiero tenerte Nosotros nos llamamos cuando apetece Se me ocurren muchas cosas para hacerte, baby Yo sé que me piensas al día más de una vez Si quieres estar conmigo, sabes cómo ves No quiero saber de amores, eso me quité Lo que quiero es gozar junto y pasarla bien Y yo sé que me piensas al día más de una vez Si quieres estar conmigo, sabes cómo ves No quiero saber de amores, eso me quité Lo que quiero es gozar junto y pasarla bien Si tú tienes celo, baby Ven que te quito la ropa y te quito el estrés Y a quien te lo hace como yo, nadie mejor Sé que quieres más calor de mi amor Pero yo no quiero relación Puede que luego te duela el corazón Corazón Yo también sentí la conexión Pero enamorarse nunca fue una opción No me quedan días para verte Pero en la noche quiero tenerte Nosotros nos llamamos cuando apetece Se me ocurren muchas cosas para hacerte, baby Yo sé que me piensas al día más de una vez Si quieres estar conmigo, sabes cómo ves No quiero saber de amores, eso me quité Lo que quiero es gozar junto y pasarla bien Y yo sé que me piensas al día más de una vez Si quieres estar conmigo, sabes cómo ves No quiero saber de amores, eso me quité Lo que quiero es gozar junto y pasarla bien No quiero saber de amores, eso me quité